Que se salgan los que estén sueltos, que el piso tiemble por el movimiento Que se peguen los que se están viendo, que se resuelva lo que está surgiendo Que cosita tan rica, observa como ella se mueve y como es de bonita Calienta, aquella morenita, después de la disco nos parchamos en la armita Mira, no te me alteres, ya no tengo voz para otras mujeres, sabes Sabes lo que quieres, dentro de la disco sin la misa ni te interés Y vamos a bailarte ya, ya no aguanto mal acá Gana TV Calama, mami ven pa' acá y no pa' Como Dowery Stamper, mami ando parcho y percho, pone un temita en la mionca pero no del fercho Que esto es Cali, calentura, dale sabrosura, pone guayacán pa' que me baje esa cintura Y yo no soy niche pero en Cali ando pachanguero, parchémonos hasta que el sol nos diga callejero Par de besos y pa'l suceso, no hay receso, hasta que esas piernas me tengan preso Que sorpresa, esa presa, me interesa, esa niña baila encima de la mesa En Cali, calentura, esa aventura y en mi empresa, en la cama una diabla y en la calle una princesa En el boulevard siempre encuentro ella ese bar, donde yo la fui a buscar y nos marchamos del lugar Esa señorita se muere por mi danzor, en el parque de Juvito esa chica lo va a enrolar Estamos, que nos parchamos, pa' de que vamos, que nos tomamos y ya nos paramos Y ya no estamos, que nos sorprenda, que nos perdamos Damos, ya no volvamos, calor bacano, nos viene a quemarnos Ando queriendo irte, que la sigamos, vaciando ahora y no entiendo con mamá Y vamos a bailarte ya, ya no aguanto mal acá Ya no te ves calama, mami ven pa' acá y no va Ven, ven, pégate así, que muévete rico, báilame, arrebatate Ven, ven, bésame así, susúrrame y te prometo que te resuelvo el Y, girl, pégate a mí, sincronicémonos allí, tan solo dime que sí Sabemos qué va a ocurrir, déjate llevarte el flow, me tienes loco tu glow Nos calentamos el low y terminamos en un blow Vamo' a bailarte ya, ya no aguanto mal acá Vamo' a bailarte ya, ya no te ves calama Cállese Mami ven pa' acá y no va Y no vemos